¿Qué pasa viene tu nombre? ¿Tiene tu nombre más que quieres? Ok, Manuela Echeverry Herrera Y me dice Toma 1 Toma 1 ¿Qué aplauso tan malo? Todo bien, todo bien, todo bien Perfecto Creo que fue algo de décadas Realmente, aunque desde que tengo memoria Cinco o seis años Ya reconocía que me gustaban las niñas En ese momento era algo imposible Sé que no fue hace mucho Pero crecer en Bogotá en los 90, en los 2000 Siento que era un mundo completamente diferente Donde ser gay no era una opción Yo no conocía a nadie más abiertamente gay Y fue realmente años y años y años De entender que sí era una opción Costó de hecho tener que haber estudiado Y vivido seis años en Estados Unidos Haber estado en iglesias cristianas Haber formado parte de grupos anti-gays Para poco a poco reconocer que Pues que yo era lo que era Y que así realmente tenía mucho más valor Que fingiendo ser alguien que no era La verdad, mi familia Nunca me juzgó, ni pequeña Que creo que tenía bastantes Rasgos de, digamos, masculinidad Que puede que familias lo vieran Como algo negativo Mi mamá me compraba Mocasines y chalequitos en B Y yo me vestía igual que mi papá Me compraban monstruos y balones de fútbol Cuando era niña nunca fue un problema Tal vez cuando fui adolescente Ya creo que se esperaba algo más de mí Tal vez tener novios Tal vez tener el pelo largo Comprarme una cartera Y sentía que me iban a rechazar Pero realmente me di cuenta Que era yo la que me rechazaba a mí misma Y aunque no fue de un día para otro Cuando salí del clóset con ellos Ellos me aceptaron Nunca cambiaron conmigo Y no sé Son divinas Pues es que yo la conozco desde chiquita Entonces para mí es ella Pero es curioso que Carmen Mi esposa siempre dice como Ella es tal cual lo que uno se imagina Es no finge ser nada más de lo que es Es una persona como completamente auténtica Y creo que dentro de todo Ayudó tener una persona así en la familia Que pues años y años antes Ya abrió un poco el camino A pues que lo normal no es lo normal Que hay espacio en la familia Para distintos tipos de expresiones De sexualidad, de profesiones Pero sí, ella es increíble O sea, tal cual lo que uno ve Ella es así en persona Mi familia presenta a Carmen como mi esposa A familia, amigos cercanos Abiertamente ella va a todo No sé, en fiestas, navidad, matrimonios Siempre nos invitan a los dos Y es realmente un privilegio Estar en esta posición Porque no siempre fue así Un poco pues porque yo no me aceptaba Entonces a quién iban a invitar si yo no contaba nada Pero pues sí es súper lindo Poder pasar navidad en familia Porque no todo el mundo puede Pues creo que es muy importante Aceptar que cada persona de la familia Puede tener un proceso de aceptación diferente Pero si tal vez tú eres el miembro de la familia Que no aceptas a tu hijo, a tu hermano, a tu tío Entender que no lo tienes que aceptar Para dañar la dinámica familiar También dentro de todo Así suene un poco egoísta Creo que es importante que las personas Piensen en ellas mismas Y si se sienten inseguras Si sienten que su integridad va a estar en peligro O emocional o físicamente Sí creo que a veces es mejor tomar un paso atrás Y alejarse de la familia un poquito Mientras ellos mismos elaboran su proceso Porque no todas las familias lo toman de la misma forma Definitivamente yo creo que mi problema Mi salida del clóset más grande Con lo que más luché Fue encontrando ese amor propio En el momento en que yo me acepté Como soy Todo comenzó a fluir Creo que si tú te aceptas Y tienes confianza en lo que eres Ya sea profesionalmente Tu orientación sexual Tu identidad de género Sea lo que sea Va a ser muy difícil para otras personas Hacerte sentir mal al respecto Cuando se tiene confianza O cuando poco a poco uno va construyendo confianza Creo que esa es como La mejor carta de presentación Para también normalizar Las diferentes orientaciones sexuales Las diferentes identidades de género Es hacerle ver al mundo Como hey yo soy esto Ya